Ya después tú y yo hablábamos y dije, mierda, mierda, loco, tú tienes la... Pero lo encontré, no pude grabar mucho, única, que yo era Jake Paul, un tipo, vení con eso, por si no lo cojo Y me fui con mi store credit, dije, el outlet de Nike, como siempre, no hay nada, nada Voy a buscar mi tienda de gorra, aquí encontré mi tenis, como siempre, todo el mundo me lo... Ahora sí, mi gente, ya estamos aquí en el outlet de Charlotte, Carolina del Norte Creo que tú el que vive en Charlotte sabe cuál es este outlet, está aquí en las 4.85, salida 4 El único outlet que tenemos aquí en la ciudad Y también me traje uno tenis, porque vi en internet que aquí estaba la tienda de Request Una tienda de reventa de tenis, sí, en un outlet, una tienda de reventa de tenis Y dije, hermano, tengo que llevar uno tenis, a ver si picamos algo Yo sé que no me van a dar lo que vale, pero algo es algo, son unos Jordan 1, Hyper Royal Y armar la mía, Panamá, ya después tú y yo hablábamos y dije, mierda, déjame entregar esto Que lo tengo ahí planchado Y en lo que la chava ahí viene, vamos a buscar Request, estamos ahí caminando Todo el mundo me vio con esos Jordan 1, Los Enfam, y dijo, mierda, loco Tú tienes la pan para prendida con esos Jordan Al final encontré Request, caminé un montón, pero lo encontré No pude grabar mucho, porque me daba vergüenza, mucha gente me estaba mirando A lo mejor pensaban que yo era Luisito Comunica, que yo era Jake Paul, un tipo verdugo No sé, me estaban mirando mucho, de casualidad no me pidieron fotos Aquí le entregué los tenis aquí al pana, yo le dije, loco, quiero 300 Haz lo que tú quieras de ahí a ahí, no me vengas con cotorra Al final el tipo empezó a chequearlo, utilizó la Blacklight Utilizó todo para chequear que el tenis sea auténtico, nunca voy a mi mind Y al final lo que me dieron fueron un store credit Dije, ok, lo voy a coger, ya no quieren dar cash Para cuando salgan los DMP, los Jordan 11 Vení con eso, por si no lo cojo Y me fui con mi store credit Dije, déjame buscar el outlet de Nike Por si acaso, yo y mi tenis aquí Déjame buscar el outlet de Nike A ver qué hay, si encontramos algo Como dije, me estaba dando vergüenza grabar Mucha gente me estaba viendo Dije, a la chingada, no voy a grabar mucho Siento que me están viendo todo el mundo Al final, en el outlet de Nike, como siempre No hay nada, nada, de nada El peor outlet de la historia, de la historia De todo el mundo, hey, uno Travis Scott No, mentira, no sé uno Travis Pero el peor outlet de la historia Dije, you know what, me voy de aquí Déjame ver, no hay nada Déjame irme a finish line a ver qué encuentro Y encontré finish line cerca, no caminé mucho Así que, a la chingada, como dije, no quería grabar Pero encontré uno, Jordan 1, Black Toast Nada más quedaban dos eyes Me sorprendió verlo, porque en un tenis que se venda mucho Pero me sorprendió ver que quedaban dos Así que dije, a la chingada Voy a buscar mi tienda de gorra Aquí encontré lips, rápidamente El tipo de lips me piropió mi tenis Como siempre, todo el mundo me lo piropió Y dije, déjame ver si encuentro gorra barata Todo el mundo me dice que en los aules venden gorra barata Y dije, la voy a buscar Esta gorra, la 47 Son muy subestimadas Para mí una de las mejores gorras, 25 dólares Estaban toda la 47 en 25 dólares Tiene la misma calidad que la newer Así que no sé por qué la subestiman tanto Me parece una gran gorra Me encanta esa gorra Y seguí buscando Habían precios buenísimos 25, 30 dólares Dije, bueno, tengo que llévame un par de gorras Aquí yo seguía habiendo gorras Dije, tengo que llévame un par Obligado, sorteale a mi gente Un par de gorras Miren esa, 30 dólares Esa me gustó bastante Esa de los Expos Me gustó bastante También encontré una de los Yankees Lo único que eran de Sai A mí no me gusta mucho la gorra de Sai Pero si usted la quiere buscar Para venderla 30 dólares Hermano, vale un montón Esa de Atlanta me encantó Estaban también en ofertas 30 dólares Y me encantaron Dije, bueno, tengo que llévame un par Y así que nada Aquí me fui con lo que mangué Dije, me voy a llevar un par Para mi gente de YouTube Para que sepan que estamos activos Y nada Ahora me voy para mi casa Así que nos vemos en mi casa Les voy a enseñar lo que compré Para que usted vea lo que le vamos a sortear Y nos vemos allá